Justo como les adelanté iría a conocer en exclusiva hace algunos meses, EA Sports finalmente presenta su nuevo juego de fútbol para dispositivos móviles el cual llega como una nueva opción o alternativa a su popular juego de FIFA por decirlo así, por lo que en estos momentos ya se encuentra disponible en Latinoamérica y al parecer también en todo el mundo. Acaba de ser publicado de forma oficial por la propia desarrolladora en Play Store y si bien es como una beta anticipada, podríamos estar hablando de que lo que nos están presentando prácticamente representa al juego final como tal, así que pasemos a ver que nos traen de interesante en este nuevo juego. Sigue la fiesta mundialista desde la mejor app del tema futbolístico como lo es OneFootball, mismo donde podrás seguir toda la cobertura sobre Qatar 2022 y estar al tanto de las noticias al momento en el mundo del fútbol. No te pierdas de ningún partido, ve los resultados estadísticas en vivo y mucho más. La app de OneFootball se encuentra totalmente gratuito con el primer enlace que te dejo en la descripción. Este nuevo título de los creadores del FIFA lleva por nombre Tactical Football. Desde aquí podemos ver diferencias ya que este vendría siendo el primer juego de EA Sports ya sin llevar la denominación de FIFA. Recordemos que a partir de la siguiente temporada ya no podrán seguir usando la denominación de FIFA que le pertenece a su organización, por lo que al no llegar a una renovación EA tendrá que presentar a sus futuros juegos de fútbol con otro nombre tal como parece ser ya en este caso. Por lo que vemos aquí también tenemos como protagonista y cara principal a Kylian Mbappé, aunque también presentaron una segunda portada con cuatro embajadores de la Premier League. Al entrar al juego este vendría siendo su menú central o apartado principal, muestra un escenario bastante interactivo algo futurista se podría decir, además de una distribución muy a lo móvil. Es algo poco inusual pero creo que si me termina de convencer. Por cierto estuve leyendo los comunicados y en no nos mencionan que este acceso anticipado estará disponible del 15 al 28 de diciembre para que tomen muy en cuenta eso. Por lo que si quieren jugar les recomiendo no esperar más e irlo a probar. Dentro de lo más destacado en cuanto a modos de juego manejas sistemas muy similares al FIFA, por ejemplo hay eventos por tiempo limitado. En particular ahora hay uno con ligas reales donde conforme vas venciendo equipos especiales va aumentando su dificultad. También puedes agregar y jugar con amigos creando tu propia sala, algo que se está haciendo muy típico y es bastante esencial hoy en día para los juegos de fútbol móvil. Por lo que desde luego no podía faltar. Otra cosa que tampoco podía faltar es su sistema de ligas para reclutar jugadores competir con otras ligas y todo eso. Además de rankear contra usuarios de todo el mundo en clasificatoria. Por otra parte una gran diferencia con el FIFA es que acá si podemos contratar a entrenadores. Si bien cuando se los di a conocer si aparecían entrenadores reales, al parecer en este acceso anticipado solo aparecen genéricos. Y bueno pues ahí tenemos lo básico, como gestionar tu equipo, potenciar y reclutar tus jugadores, elegir formación implementarias y todo eso. Hablando y entrando al tema sobre su forma o estilo de juego. Está claro que EA Sports con este nuevo juego quiere entrar y apostar a un nuevo mercado diferente. En este caso un poco más allegado al estilo categoría manager pero de nueva generación. Un sistema y forma de juego totalmente distinto a lo que vemos en FIFA, ya que el chiste de este juego se centra en construir tus jugadas por turnos. Ya sea enfrentando la inteligencia artificial o usuarios en tiempo real. Pero la gran ventaja que tiene a comparación de otros managers, es que acá te involucra un poco más en el partido. Es decir que no es simplemente elegir tu formación y esperar a ver que hacen tus jugadores. Si no te interactúas un poco más eligiendo que hacer en cada jugada ya sea el defender o el atacar. Algo que lo hace entretenido al estar de principio a fin decidiendo el partido. Aunque por otra parte también puedes ponerlo en automático si así lo quieres. La llegada de este juego tiene mucho sentido ahora que EA Sports decidió ya no darle continuidad a sus juegos como el Best Club Manager el cual ya dejó de funcionar. Entonces pues veamos de que forma lo hace EA Sports. Al entrar a esta categoría tiene un reto bastante grande pero creo que si podría tener éxito. Si se enfoca en tener constantes eventos y modos de juego. Acá podría caer de maravilla un modo carrera como los de antes. Como vimos en el FIFA 14 por ejemplo. Pero bueno al final veremos si logran atraer sus usuarios del FIFA también a este nuevo juego. Hasta aquí vamos a dejar este video. Dime en los comentarios que te parece esta nueva apuesta que nos trae EA Sports. Para seguir informado acerca del mejor contenido sobre los juegos de fútbol. Recuerda estar suscrito teniendo activada la campanita de notificaciones. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.